América presentó su tercer uniforme para el clausura 2020, el cual se aleja del amarillo habitual y se caracteriza por ser de color turquesa. La vestimenta preserva los triángulos a la altura del pecho en colores azul marino, amarillo y rojo. En el video en el que los de Cuapa realizan la presentación de esta vestimenta, el equipo resalta que este diseño honra el legado azteca de los guerreros águilas.